Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y bueno en el día de hoy os traigo una sorpresa que incluso a los creadores de contenido oficiales como yo nos ha sorprendido bastante tenemos la nueva actualización que si os fijáis allá arriba le damos y tenemos la 0.41.1 Samu eso que quiere decir? Pues bueno como bien sabéis la 0.41 de antes era la que mostraran todas las skins y demás pero solamente salieron dos entonces en esta 0.41.1 saldrán dos skins más, Samu cuáles son esas dos skins? Pues las que vamos a tener nuevas son estas dos que tenéis en pantalla veis como pone 0.41.1 pues van a salir de estas dos skins, ojito que hay una información bastante relevante en todo esto vale? el tipo del esqueleto el que tiene el gorrito y toda la vaina solamente se va a poder conseguir en ofertas no se podrá conseguir ni en tiradas de pase de batalla ni en ruletas vale? en ofertas que quiere decir? aquí en la tienda vosotros entráis y como veis salen mega ofertas pues la del esqueleto saldrá en mega oferta en un par de días en 750 gemas solamente se va a obtener así con gemas vale? no hay que tirar la ruleta y la otra king que es la de la chica esa vampira pues obviamente solo se va a poder conseguir exclusivamente en tiradas de ruleta y alguno me dirá Samu me acabo de instalar la versión que tienes tú la 41.1 me voy a las skins y no me aparece ninguna skin efectivamente no aparece ninguna de esas dos no os preocupéis porque de aquí un tiempo yo creo que han tenido un pequeño error yo se lo he comentado a los creadores del juego y han dicho hostia es verdad se nos ha olvidado poner las skins saldrán esas dos pero estaros atentos durante el día de hoy o estos días porque va a salir la 41.2 porque se ve que se les ha olvidado poner las skins pero bueno no pasa nada vosotros actualizarlo porque bueno si alguno no quiere actualizarlo no pasa nada que se espere a la .2 pero si queréis actualizarlo es muy importante porque si entráis a torneos en dos horitas tenéis mi torneo vale? es totalmente gratis no hay que poner ninguna gema va a ser gratis para todo el mundo ¿por qué? pues porque los de PC no vais a poder jugar solamente esta actualización está lista para Android y para iOS y bueno una vez explicado todo esto el que se lo quiera actualizar en el móvil que se lo actualice ya tiene una cosa por delante y el de PC se actualizará mañana vale? estamos a jueves pues día viernes lo tendremos en Steam también y para que no se haga el vídeo muy cortito vamos a jugar una partida que no la tengo grabada simplemente voy a jugar en móvil ya sabéis que yo últimamente juego en PC últimamente en teclado y ratón que se me está dando bastante bien pero nada vamos a jugar una partida totalmente random en Europa y a ver cómo me va la vaina esta vale? a ver si gana la partida la primera que juego del día de hoy con móvil vale? pues aquí tenemos el primer mapita el de los cañones no me gusta mucho la verdad pero bueno también hay que jugar esta vaina porque si no y bueno en el móvil es bastante fácil irse por la derecha siempre hago la misma que me pego contra el bicho este y nos vamos por arriba y aquí uy mierda tengo los controles los tengo mal me espero un poquito para que no me dé la bola y ya está no sé me he acostumbrado a venir siempre por aquí porque las bolas me suelen molestar bastante pero ahora pues no sé lo utilizo y me va bastante bien incluso en partidas competitivas también lo utilizo eso sí en las finales no lo aconsejo porque los que van por el centro van bastante más rápido que nosotros pero bueno en esta partida yo creo que la mayoría son botacas no me he fijado si hay alguna skin especial o alguno que tenga emotes y tal hay que tener cuidado en la final porque ya que no es editado quiero ganar por lo menos la partida os imagináis que no llego ni a la final sería increíble vamos a ver la segunda fase que nos toca que no toque equipo por el amor de dios porque si no me tiro aquí 7000 años no me toque equipo por favor porque tarda tanto será la actualización que le han hecho mal o algo menudos iluminados mira tío vale nuestra es nuestra es nuestra venga gente coger medio coger medio medio nuestra no me lo puedo creer no me lo puedo creer me acaban de ganar los botacas tío me han ganado unos botacas tío que asco los mapas de equipo mi pana vamos a jugar otro porque esto no se puede quedar así tío madre mía del amor hermoso jesucristo todopoderoso vale vamos a ver con este mapita este es bastante fácil vale la mitad de la gente no son botacas la mitad la otra mitad si por conforme se mueven al empezar a ver donde tengo la patada tío que no me acuerdo loco cuando la voy a utilizar bueno y acordaros gente lo que estábamos hablando el tema de la actualización vale si tienes android o ios yo te aconsejo que la actualices ya vale que no te esperes a la 0.2 porque que si que en la 0.2 saldrán las skins que decían que iba a salir en la 1 que a lo mejor esta tarde lo hacen mientras estoy subiendo el vídeo o mientras tal pero bueno vosotros actualizarlo igual así podéis jugar mi torneo os podéis inscribir es totalmente gratis la inscripción y podéis gastar ganar bastantes gemitas pero eso si tener cuidado porque es de 6 contra 6 entonces tenéis que buscar amigos o venís a mi directo que yo estaré en directo cuando vosotros estáis viendo este vídeo venís al directo y ahí pasáis los códigos para poder entrar con otra gente en el torneo y poder disfrutar e incluso ganar bastantes gemas y la entrada es totalmente gratis entonces no perdéis nada actualizarlo que seguro que que os va a ir bastante bien y bueno después de la charla esta que os he pegado vamos a ver como nos va en la segunda ronda espero que no salga equipo otra vez porque si sale equipo otra vez me pego un tiro hermano y espero también que no tarde tanto buscando mapa como antes venga no me saques equipo por el amor de dios como si me sacase el mapa ese nuevo tío vale me gusta vale mapita rojo corto y conciso habéis visto allí donde pone chat en directo hay gente hablando pero realmente no estoy en directo es decir simplemente están en el chat de twitch que haces gilipollas están en el chat están en el chat de twitch hablando porque saben que de aquí nada empezaré en directo pero no aún no estamos en directo no saben que estoy grabando esta vaina Johnny me voy a cagar en tu frente bro tira para allá iluminado que me ha abrazado y casi me casi me elimina el cuervo ese pues nada falta uno falta un botaquita vale ya están todos y vamos a ver que final nos puede tocar wow os imagináis que me toca un blockdash si me toca blockdash os juro que gano la partida jugando con el muñeco mirando hacia atrás os lo prometo blockdash nada nada venga pues vamos a intentar un superman vamos a intentar el superman ese del lado esté en la derecha esté en el centro o no vamos a intentar el superman venga para todos aquellos que no sepan lo del superman que aprendan algo nuevo ah y también me gustaría enseñaros una cosa que mucha gente a lo mejor no sabe en este mapita en el segundo planeta no sé si muchos lo saben cuando tú inclinas la vista así hacia el lado acabo de ver un puntito rojo entre entre las rocas entonces lo que me está diciendo es que en esta partida en el centro la meta no está ¿por qué? porque como era un puntito rojo está en derecha o izquierda fijaros me voy a ir al centro pero para coger simplemente el impulso pero realmente no está en el centro ¿habéis visto? ¿por qué? porque desde el segundo planeta se ve tengo un vídeo por ahí por mi canal de youtube explicando cómo ver dónde está la meta y es bastante útil ya habéis visto yo sabía a la perfección que no estaba en el centro y también es bueno porque a veces sabes dónde está el centro y nada gente espero que os haya servido todas estas explicaciones espero que las skins os haya molado huevo a mí la verdad que esas dos sí que me gustan me alegra que hayan venido tan pronto y bueno vamos a ver si hacen la siguiente actualización enseguida y ya tenemos las skins compramos la oferta de 750 gemas costará la del esqueleto y la otra solamente ruletas un fuerte abrazo gente muchísimas gracias por verme hasta el final y se os quiero mucho hasta luego chau 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 chau